¿Ahí me escuchas? ¿Está bien? Sí, señor. Ahí estamos al pie. Genial. Perfecto. Solamente voy a... Desconecto ahorita el rig de todo esto. Ok. Para que... Voy a mostrarles un poco más. Bueno, entonces... Te decía esto del fútbol colombiano. Claro, el mensaje mío es de que necesitas ser versátil, pero a su vez va a ponerlo por acá mejor. Es que ni siquiera sé dónde ubicarlo. Tranquilo, tranquilo. Es el tema este de que... Sí hay cómo ser versátil y recursivo. Colayuta lo dice todo el tiempo. Incluso hubo un Modern Drummer Festival donde tocaba Mangini. Y él dice lo mismo. ¿Cómo haces para, en un currículum de seis meses, volver a un chico que estudia en Berkeley un genio? Bueno, no es tan simple. Depende de muchas cosas. Depende mucho de la disciplina, del talento, de la enseñanza, del concepto, del vocabulario, del lenguaje. Entonces, claro, viniendo de esto, esto es lo que a mí me hace anular un poco el concepto del método. ¿Por qué? ¿Por qué razón no creo yo en el método? Yo sé que con esto me voy a ganar muchos enemigos, pero ya tengo bastantes con esto. Pero primero que ninguna persona es igual a otra. Si tú tienes alumnos, o bueno, digamos que vas a la universidad a estudiar, entonces te enseñan igual a ti como le enseñan a los otros diez o veinte. Y eso pasa en las escuelas de arte todo el tiempo. Y es un problema porque el profesor no está logrando entender que cada persona primero es un individuo y que artísticamente tú tienes que despegar desde tu personalidad. Si a ti te degeneran un método, te van a volver a ese método. Y tal vez si tú te das cuenta o porque eres curioso o porque te sales un poco de la onda, tal vez logres salirte de ese panorama. Pero caso contrario, le crees al profesor porque es tu profesor y porque necesitas el título. Pero ya el rato del rato, cuando estás tocando, te das cuenta que la expresión no tiene nada que ver con el método. Entonces, seguimos estudiando. Sigimos estudiando, bueno, libros así que son, no digo que estén mal, pero de la misma manera que se venía estudiando y no se dan cuenta que son libros que se pueden estudiar de mil y un formas. Yo al menos nunca, con mis alumnos, jamás meto un método o bueno, uso métodos completos. Realmente me he estudiado con unos cincuenta métodos y trato de sacar de cada método tres o cuatro hojas que sé cómo aplicarlas o que sé cómo pueden funcionar de una manera mucho más integrada hacia la personalidad de un alumno. Porque al final es un arte distinto. Yo no quiero, y ninguno de mis alumnos, la mayoría de alumnos que tienen carreras brillantes aquí, que han sido míos, ninguno suena como yo. Algunos tienen que ser mejores que yo. Y tienen su propia cualidad sonora, su propia expresión, tienen su propia sensibilidad sobre el arte, de tocar la batería en la música, el estilo. Entonces, claro, yo trato de ser una biblioteca para poderte ayudar a tener, es como un iCloud. Entonces, yo te conozco y trato de poder armar hacia lo que a ti te gusta. Porque si no, si te digo no, ¿qué es lo que pasa acá en Ecuador? Que a mí me da risa porque fui profesor hace algunos años, hace años, en una universidad aquí. Y a mí me dijo, el jefe que tenía en ese entonces, me dijo, a ver, este es el método del currículum, lo haces cumplir y el que no pueda no pasa. Entonces, yo veía que el 90% del currículum era jazz. Le decía, ok, yo no voy a enseñar jazz. Es más, toco jazz porque me gusta, pero si a mí me invitas mañana a un show de jazz, yo prefiero no tocarlo. Te recomiendo un amigo mío. Porque yo pasé dos años tocando jazz y lo máximo que escuchaba era cubiertos, vasos, gente conversando, un ascensor tal vez, pero no me llena. En esa parte a mí no me llena. Yo lo estudio y lo integro mucho en mi forma de tocar. Pero no es algo que a mí me llene. Entonces, no está mal. Y la gente cree que si no toca latín increíble, que si no toca jazz increíble, que si no toca metal increíble y toca todo increíble, no son músicos, sino es así. Tienes que aprender a entender lo que eres tú y respetarlo y sobre eso tratar de irte construyendo porque eso es lo que te va a lograr desarrollar, hacer, tener una personalidad, tu forma de tocar un sonido. Yo ahora, recién hace pocos años, digo, carajo, me escuchan una grabación o me escuchan algo y dices, eso soy yo. Ya puedo. Antes no. Antes sonaba genérico o sonaba el baterista que en ese entonces me gustaba o que trataba de emular. Pero ahora ya estoy tratando, ya estoy entrando mucho a esto de conocer mi sonido y ser honesto sobre eso. Entonces, claro, esto de ser versátil te ayuda a ir entendiendo. Como te digo, yo tal vez no pueda tocar salsa como, qué sé yo, Formel, pero los recursos que tengo funcionan y con la música suena. No soy un virtuoso de esa parte, pero sí suena. Suena bien. Entonces, esa es la idea. Tengo los recursos sonoros y aparte el conocimiento y el criterio del vocabulario para hacerlo el lenguaje. Pero muy poca gente, muy pocos profesores entienden eso. Yo no sé qué viven enseñando, pero solamente es una observación muy personal. Yo sé que con esto voy a tener 100 amigos en Instagram. No creas. Yo tengo algo en que también es, y lo confirmo escuchándote. Pienso que hay una estigmatización, una sobreestigmatización con lo que es el jazz, con todo esto, que al final de cuentas es el folclor de los Estados Unidos. Así como Ecuador tiene su folclor para nosotros aquí en Colombia, nuestra cumbia. Y yo pienso que en todas las universidades o academias tú llegas y es jazz. O sea, es que no, esto es que el jazz y que el jazz, o sea, ¿en qué crees tú que ha sido ese punto de inflexión de las academias con respecto al jazz? ¿Por qué no con respecto a estudiar bambuco, digamos que hablando aquí de Colombia, la música andina, tanta música que tenemos, ¿por qué enfocarnos al jazz? Y cuando el jazz debe ser un estudio ya mucho más avanzado si tú quieres llegar a estudiar música del mundo. Porque para mí es una música del mundo porque primero tengo que estudiar lo mío. Es lo que creo que es la ventaja que nos tienen los cubanos. Ellos no estudian jazz hasta que no se salen todas las claves y todos los estudios de su bambé y de su guaguancó y de todos los ellos, los tambores batá y todo. Cuando jazz son, duermen tocando batá, entonces ya es cuando vienen a estudiar jazz y vienen a estudiar latín y todo lo demás. Pero, ¿en dónde tú crees a tu criterio? ¿Te has estado en esta parte docente? Verás, bueno, dolorosamente, lo digo porque, claro, mi cultura, como te decía, es más colombiana que ecuatoriana, no tanto en esa parte del folclor, porque, claro, mi folclor no es colombiano, porque no crecí en esa línea, digámoslo así. Yo vengo de una cultura pop diferente, colombiana igual, pero en Ecuador, bueno, no en Ecuador, toda Latinoamérica en realidad, carecemos de dos cosas, carecemos muchísimo de autovalor y de lo que es el amar, respetar o sentirse orgulloso de lo que somos como latinoamericanos. Ese es el primer problema, nos da vergüenza decir, ok, me gusta esto, etcétera. Y la segunda, como es una derivación de la primera, es que vamos primero hacia la moda, antes que hacia el arte. Yo veo que Instagram ahora está cundido, pero sí cundido de moda y de bateristas que hacen chops increíbles que tú puedes, les puedo hacer un clinic de los 10 chops más increíbles que puedes imaginar, pero eso no es música. Yo vengo enseñando casi 20 años y girado con todos los artistas que te puedas imaginar, eso realmente es tratar de entender cómo profesionalmente te integras con la música. Llamémoslo profesional, porque puede ser de muchas formas visto eso. Pero la falta de amor hacia lo que somos como latinoamericanos, eso es lo que nos hace buscar una sombra de un concepto que domine el mundo o que sea una moda. Entonces, por ejemplo, ahora la moda son los gospel chops. Todo el mundo quiere hacer gospel chops. Y es lo más fácil en realidad. A mí no me parece difícil. Claro, no lo puedo hacer a la velocidad que lo hace Eric Moore porque no me interese, porque no soy él. Pero si me puedo practicar 50 años, bueno, no 55 ya, como él hace y solo toco como él toca, tal vez podría ser él, pero yo no quiero ser Eric Moore. Yo quiero ser yo. Y desde la cultura latinoamericana nos da miedo eso. Tengo un montón de alumnos y gente que dice, ay, profe, es que si no toco jazz en mi grupo social o mis amigos ya no me van a querer o... Y eso pasa. Entonces dices, pero ¿por qué? En el caso de la música colombiana, por ejemplo, es música un poco más feliz. La música ecuatoriana en cambio es música triste, pero se puede que en este caso, por ejemplo, los chaucha kings que abandonan el trabajo por hoy, se le puede hacer sabrosa, llamémoslo así, un poco más, más interesante a la música ecuatoriana partiendo desde influencias como la cumbia, como el reggae, como el ska, como el punk, que son también ya estilos más americanizados y demás, pero son fusiones. Entonces, claro, vives tratando de ser algo que no eres. Cuando esos tipos ya nacieron en esa cuna, jamás vas a poder tocar jazz como ellos. Uno. Dos, bueno, yo en mi caso trato de ser versátil, tengo mi corazoncito musical, sé que es lo que a mí me gusta, sé que en mi lista de Spotify yo sé que es lo que más me gusta escuchar, pero eso no implica que yo no sepa o entienda qué es lo que pasa con mi cultura. Hay gente que se conecta más con eso y es mucho más honesta y hay gente que no y está bien, eso es muy de gusto, ¿no? Pero como latinoamericanos sí cometemos ese error de irnos hacia la cultura que nos domina o que estamos bajo una sombra gigante de eso y no explotamos un poco más lo que somos en el folclore, en este caso la música colombiana por ejemplo la cumbia o la salsa que bueno, es más cubana, bueno, es en realidad no yorkina pero es puertorriqueña, cubana y se fusionan en Estados Unidos con el jazz y llega a Latinoamérica y Cali es una capital de la salsa y no es Cuba, no es Puerto Rico, entonces te vas dando cuenta que es como se adapta pero también depende de las raíces, la música colombiana tiene mucho de eso, lo que me decías de Nelson Amarillo por ejemplo, él toca mucho cumbia y el tipo me encanta como toca pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo llegas a hacer eso que la gente entiende ese concepto y lo haga suyo? Prefieren estar escuchando no lo veo mal, reggaetón tal vez, música electrónica o rock o pop o qué sé yo porque eso es lo que la cultura social prácticamente nos obliga a hacer, es lo mismo que pasó con el jazz hace 100 años, el jazz para mí ya está muerto, yo lo digo, lo utilizo como recurso porque la batería nació ahí y lo enseño y todo pero si a mí me preguntas si me gusta tocar jazz a mí no me gusta ir a tocar jazz en un lugar me parece no, 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 no puede imagínate, hago shows para 5.000, 10.000 personas no, no, yo no me veo ya tocando jazz porque ya pasé por esa etapa pero si por ejemplo tengo que tocar música nacional con los Chow Chakings eso son shows masivos para 5.000, 10.000, 15.000 personas y ves a la gente bailando y ves a la gente disfrutando de ese sabor de ese groove que tiene todas estas cualidades de folclore de cuestión latina de cultura latina pero como te digo ese es mi pensado al respecto nos falta nos falta un poco de quitarnos esta vergüenza de decir bueno yo soy colombiano o soy ecuatoriano o soy peruano nos da vergüenza queremos ser gringos no sé por qué yo no sé lo que le digo a veces cuando los alumnos vienen con todo eso es que le digo que identidad no es debilidad es lo que le digo porque la verdad es que tengo muchísimos amigos que cuando hemos viajado a nosotros no nos preguntan si tocamos jazz lo primero que nos preguntan es ustedes saben tocar cumbia pero con un brillo en los ojos como que ya yo estoy seguro que cuando o sea Horacio al negro cuando lo ven tocar el mundo sabe que él toca de todo pero ¿qué muere la gente por verlo tocando timba tocando ya entonces cada uno explota lo suyo debemos aprenderlo nosotros como educadores debemos formar bien profunda esa línea de que primero lo de nosotros y después habrá tiempo para lo demás lo decía el mismo Changu ayer también él nació pues ya con la cultura de su padre pues que estudió en Cuba y todo esto él empezó después llega a Barranquilla y toca Colombia empieza con los tambores de chiquito desde los seis años ya él empezó una formación en los tambores después tuvo la oportunidad nos contó de estudiar con el mismo Changuito o sea por favor eso es una locura decirlo entonces ya es otro tipo por eso estas masterclass lo que quieren dar a conocer es que cada ser humano tiene un proceso musical diferente igual como el proceso familiar así como se forma su familia también se forma su carácter musicalmente entonces digamos que tú tienes también una formación en música clásica eso te va a abrir la cabeza a unas sonoridades que de pronto el que solamente escucha salsa o el que solamente escucha reggae o el que solamente escucha el que se encasilla en una sola música no va a tener entonces digamos que eso es son conceptos claros de investigación porque no es solamente sentarse a escuchar y no a investigar mira que tú investigaste las campanas para llevarlas a lo electrónico no es simplemente porque necesitabas una campana porque mira que has podido meterle como hicieron en Bogotá que te metieron el micrófono de juguete ese tipo decía bueno necesito un micrófono bueno ahí está eso es un micrófono para él eso es un micrófono ya entonces ahí está mucha gente hablando vamos a leer un poquito dice Chévere dice Metín Chévere ese pensamiento denota honestidad e inspiración y José Fernández dice ¿crees que crees que puede limitar un baterista el sonido de la batería? por ejemplo si uno no sabe que tocará mejor con parches de una capa y tocando dos sin probarlos de una de alguna manera crees que puede estar lejos de su sonido y lo que le hace sonar cómodo verás yo lo que lo que creo con lo que dice quien es Israel Fernández o la Israel gracias por la pregunta verás no sé si puedes fijar la pregunta si tú le topas dos veces puedes fijar la pregunta abajo para que la gente la pueda leer porque capaz ya no está muy arriba mírales si le puedes le topas dos veces y le pones fijar comentario y puedes fijar la pregunta abajo puedes hacer eso a Israel o sea mira lo que dice Kratin mira crees que puedes imitar aplasta el de ahí ya ya lo dice eso es para que la gente lo pueda leer mejor ahí es un poco ahí tiene que ver mucho también primero gusto musical yo sí creo mucho en que es más el indio que la flecha eso yo yo sí he tenido que cacharlo con los años pero por ejemplo si dices ok un parche en realidad la cualidad sonora yo si por ejemplo uso parches de dos pliegos rugosos que uso los counter es porque me gusta un sonido más medioso casi yacer y eso que no como te digo no me gusta tocar jazz pero mi sonido es más el de los toms un poco medioso como proyectándose a sonar yacer y eso que toco música casi rock y todas esas cosas no es no es que toco jazz sin embargo trato de mezclarlo ahora si uso parches de una capa obviamente mi sonido va a cambiar ligeramente pero eso solamente es un gusto musical si por eso puedes ir a un almacén y comprar la batería que te dé la gana pero para alguien que no puede que se compre una batería estándar y es lo mismo que digo con los platos no siempre se puede tener me gustaría tener cuatro juegos de platos para cada circunstancia y situación pero no se puede siempre siempre trato de tener lo más versátil en cualquiera de las partes de la batería por ejemplo en este caso los redoblantes yo tengo amigos que coleccionan redoblantes y se compran redoblantes hasta porque se ve bonito si has visto eso eso es como eso es como un vicio en realidad yo tengo cuatro redoblantes pero no quiero tener más porque sé que con estos cuatro puedo cumplir cualquier cualidad y es más con uno solo podría ya cumplir el diferente rango de estilo musical porque es versátil busqué un redoblante que sea lo más versátil entonces si lo afino de una forma o con un tipo de parche me puede dar una sonoridad por una cosa por otra cosa por otra cosa por otra cosa en los platos es igual yo uso platos muy grandes hay gente que usa crashes de 17 pulgadas por ejemplo yo no uso crashes mi crashe principal es de 19 y el del lado derecho es de 20 es del tamaño casi de un ride entonces me dicen pero eso no es versátil porque suena muy fuerte no depende del modelo de plato y depende de cómo le golpees yo puedo hacer sentir que no suena a un crash de 19 pulgadas o sí pero eso depende mucho de la técnica que tengas para tocar porque no tanto como te digo la técnica verás aquí podríamos hablar cinco horas con respecto a eso porque lamentablemente la técnica es algo muy hasta cierto punto muy subjetivo y la gente no le está parando bola a lo que realmente se descubrió hace 100 años 120 años ya y y hoy por hoy la técnica creen que es hacer rudimentos o creen que técnica es leer el syncopation o leer el wheels cox o lo que sea de método si eso creen que es técnica eso no es técnica la técnica es la forma primero la forma en la que agarras la baqueta y segundo la forma aplicar tu cuerpo tu morfología eso para llevar para exacto depende de eso de tu grip y depende de la mecánica y la física de movimiento que entiendas para poder derivar hacia la técnica y obviamente hay muchos conceptos de técnica meller velocity stroking control priest control hay un montón de cosas pero no es una obligación a veces saber todo eso yo si lo estudio formalmente y lo enseño formalmente de inicio porque son herramientas que van a evitar que el alumno se lastime yo lo veo más así primero es y segundo que cuando toquen obviamente puedan expresar adecuadamente y sonoramente en el instrumento se les haga fácil pero lo principal es lastimarse a mí me pasó yo hace años tuve un profesor que nos obligaba a tocar todo prácticamente todo como un método militar entonces si era un problema porque la verdad es que era muy tenso al tocar y me terminó dando una tendinitis en mis codos en mis muñecas y yo no sabía por qué porque como era mi profesor dije no pues el tipo sabe el respeto tengo que hacer como él dice y resultó ser que me lesioné tanto que luego ya no podía casi ni tocar me dolía y tenía callos en las manos y todo mal entonces ya yo creo dime no sigue se termina disculpa sigue sigue la idea te decía bueno no si sigue sigue lo que pasa es que yo pienso que el músico no solamente un baterista el músico debe preocuparse completamente por que por su sonido pero entender que el sonido no solamente hace parte de él sino también de su investigación del instrumento al cual le va a sacar ese sonido ¿ya? porque es que por ejemplo yo voy a tocar batería pero que con la batería es la madera que es la batería que tú vas a tocar el parche que estás tocando la baqueta que estás usando los platillos o sea todo y a veces queremos comprar lo más barato y definitivamente que suene increíble ¿no? entonces a veces hay que buscar de verdad saber qué quieres eso 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 verás como profesor tantos años que fui profesor sobre todo cuando fui profesor del conservatorio nacional ya con la palabra conservatorio ya con eso nos fuimos al carajo pero resulta que el método el método del conservatorio era muy complejo porque tenía que ser muy riguroso entonces obviamente como artista tú lo que buscas es tratar de encontrar tu forma de expresión natural y personal primero eso entonces dices ok voy a aprender a tocar la batería y vas a digamos de un buen profesor y lo que yo hago es pensar en si te doy todas las herramientas posibles es obvio que no te vas a dedicar a una sola o que vas a tocar de una sola forma porque tú tienes que de poco como tú dices Andrés entender tu cuerpo y entender tu necesidad sonora desde el estilo que tocas porque no vas a tocar con unas maquetas dos bellas es hasta ilógico y cosas así no puedes hay cosas versátiles pero hay formas ya desde el sentido físico y de sentido común también que no puedes hacer entonces entre más herramientas tú le das a una persona por eso no creo en el método y vas armando este iCloud bajando la información para poder armar un individuo es cuando logras realmente entenderte y logras respetarte logras aceptarte es decir bueno si yo voy a tocar jazz porque me gusta me apasiona y amo y yo creo que fui negro en mi otra vida o lo que sea que quieras decir este ok estudia jazz y está perfecto pero llegas con unas maquetas 2B y con un plato Z custom a tocar jazz entonces los recursos no tienen sentido y eso es lo que los mayores de músicos son por ahí ni siquiera en YouTube y les invito a que se metan a YouTube y se pongan a ver todo hay demasiada yo lo llamo pornografía baterística que no te permite realmente entender esa parte honesta como artista y como baterista en este caso para expresarte la música de manera adecuada no correcta porque nada es correcto adecuado diría yo primero como te digo la técnica va desde que no te lastimes yo me lastimé y la verdad tuve que investigar tanto la técnica desde hace de 100 años atrás decía pero porque esta gente tenía tanta velocidad tenía tanta articulación lograban controlar dinámicas con un solo micrófono ¿por qué? entonces ese por qué y ese bicho de estar investigando como tú dices y viendo y viendo bateristas y diciendo a ver veamos esto claro el tipo tiene un antebrazo tres veces más grande que el mío es obvio que va a aguantar más y así sucesivamente vas aceptándote y no te sientes un moco porque ves al baterista en Instagram y dices Dios mío si no soy como él yo no voy a ser nadie ese es el problema está lastimando nuestro autoestima y nos está limitándose a nosotros y todo se está volviendo a la moda la parte de la técnica como te digo mi punto de vista es eso es justamente darte las herramientas y decir ok si usas Meller esto te va a servir para esto el final control para esto incluso en los métodos trato de aplicar diferentes formas en el mismo ejercicio si fuera así cuando uso ciertas partes del método y digo ok usemos esta técnica acá ahora usa esta técnica ¿cuál sentiste mejor? pues sentí mejor esta listo entonces vamos a tratar de hacerlo así esto te va a servir para esto y le vas haciendo entender al alumno realmente el concepto de la técnica que no es un rudimento que no es un steam control esos son solamente patrones y ejercicios que te ayudan a desprenderte un poco y que tu cuerpo pueda ser expresivo pero que no te van a hacer mejor músico eso de artístico no tiene nada pero tiene cero entonces esa es la parte exacto y que a veces no enseñamos porque a veces simplemente enseñamos los ritmos enseñamos la figura la gramática pero no enseñamos a que bueno con esta baqueta de verdad te sientes bien con esta baqueta estás golpeando te sientes que cuando golpeas porque digamos que la mano izquierda está golpeando el parche con el redoblante constantemente pero a la derecha datos se está moviendo por más que todo metal entonces es manejar esas dinámicas y ahí es donde la técnica digamos que esa técnica es para poder dominar un volumen sobre diferentes un volumen sobre diferentes superficies ¿ya? entonces para poder estar manejando eso y muchas veces no lo manejamos verás que eso hablando un poco del tema del lenguaje latino y eso te voy a contar lo que me pasó bueno hoy por hoy ya me da risa pero en ese entonces yo tendría fue en el 2007 de haber sido tal vez yo tenía unos 27 años por ahí yo ya tenía un nombre como profesor ya había sido profesor en el conservatorio y había enseñado incluso en una universidad entonces yo ya tenía un ego cargado ego llamémoslo así yo lo sé yo sé yo soy yo entonces tuve un show en ese entonces hacía mucho trabajo más de investigación que dedicarme a tocar a mí realmente no me llamaba mucho la atención tocar me gustaba grabar mucho pero tocar salía a tocar en bares y eso la verdad no me gustaba en ese entonces pero desde el punto de vista del profesor dije necesito tener esa expertise para poderle transmitir eso a la gente porque entonces estoy también mintiendo un poco sobre el concepto y no lo estoy haciendo contextual entonces salí a tocar y en una banda de estas de bar que tocábamos desde me acuerdo Luis Miguel Christian Castro tocábamos salsa tocábamos jazz tocábamos música electrónica todo lo que te puedas imaginar eran una USB que me encontraba me juro que de esos que venden que dicen de karaoke de 10.000 canciones yo hace poco me puse a hacer cálculos de cuántas canciones me sé ya llegué casi a las 900 canciones que me ha tocado sacar tanto repertorio entonces volviendo al tema tuve este ensayo con esta gente eran músicos muy reconocidos en ese entonces y llegamos al estudio y ensayamos y claro empezamos con lo fácil un poco de pop un poco de rock y el pianista que era muy conocido me dice oye que me encanta tu groove que increíble como tocas dame tu teléfono te voy a seguir llamando y yo entre mí gracias pero por favor que quiere que te diga así pero por favor como argentino perdón con los argentinos no tengo nada con los argentinos entonces empezamos así y el conguero dijo ok ya vamos a empezar a montar la salsa yo había estudiado mucho latin jazz pero tú debes saber que eso tiene una relación otra cosa pero es otra cosa o sea yo no entendía ni dinámicas ni articulación de la cáscara no entendía el lenguaje correcto de la clave no entendía las diferentes partes y estructuras la salsa tiene estructuras muy definidas yo no entendía nada de eso entonces me puse a tocar como yo creía que se tocaba como medio escuché la canción ni bien empezamos por el conguero y dijo no no eso no es estás tocando mal haz bien empezó a tocar otra vez no estás haciendo mal eso no es así no es te falta esto el otro yo no entendía lo que me decía tal fue así la frustración que dijeron ¿saben qué? dejemos hacer el ensayo ya hicimos todo lo demás no toquemos salsa en este show y no pasa nada yo me quedé imagínate el golpe a mi ego y ridículo y estúpido que tenía en ese entonces y realmente cuando acabó el ensayo me acercé al conguero que es un tipo que ahora es amigo mío y que tiene una imagínate el tipo tiene una orquesta de salsa y de timba en España es un dios de ese género es un dios y compositor encima entonces el tipo le dije oye mira me siento mal no sé qué hacer yo creí que esto era me dijo no tienes que no sé toma clases yo no sé quién me puede enseñar porque yo era el que enseñaba normalmente entonces me dijo no tengo tengo un amigo que domina mucho ese género que fue mi maestro no tuve muchas clases tuve unas tres clases con él porque claro el tipo lo que fue es ok te voy a enseñar esta es la música este es el vocabulario así se aplica como lenguaje en tres clases entendí porque claro los demás conceptos técnicos musicales ya para mí no era difícil entonces en tres clases me enseñó eso y quedé traumado y dije miércoles de lo que me estoy perdiendo entonces empecé a estudiar me compré un timbal ahí fue cuando me compré un timbal dije no tengo que comprarme esto investigué a ver qué campana me compro para esto qué campana me compro para esto hice la inversión y dije ok ya tengo el vocabulario ahora necesito un poco más este puente entre el vocabulario y el lenguaje y esto solo lo tiene el sabor pero ¿de dónde me saco el sabor? entonces en ese entonces me fui a buscar músicos que están tocando en ese entonces en ese círculo y me encontré con una persona con un tipo que venía de Esmeraldas es la costa ecuatoriana es como decirte el Caribe más o menos entonces era un moreno tipazo el tipo veía que tocaba y tocaba y sonaba delicioso ni mi profesor sonaba así entonces dije me lo acerqué le dije oye brother das clases y el tipo me quedó bien le dijo yo no sé yo no terminé ni la primaria así me dijo yo solo yo solo sé tocar yo me quedé en shock dije no entiendes lo que estás haciendo me dijo no yo solo sé que siento esto y esto y yo dije ok tenía una grabadora de voz en ese entonces le dije dame siéntate una hora a tocar te grabo y voy haciendo mi transcripción y voy entendiendo cómo sientes las cosas y te voy preguntando y esa fue mi única clase con él para entender el sabor ya me mola así cómo entender el feel y el time feel de este género para conectar el vocabulario con el lenguaje entonces eso eso me pasó con el latin y eso es a lo que te decía de que no es no es solamente la capacidad de la técnica o el concepto sino hay que entender todas estas cosas imagínate alguien que ni siquiera sabía leer y escribir me pudo enseñar el concepto de cómo hacer que la música tenga una expresión real o por lo menos honesta sobre el género y así la gente cuando eran alumnos míos pasaba que todo el tiempo siempre estaban diciéndome no pero es que el baterista tal dice esto pero es que el video tal dice esto y ahora es peor el youtube te dice cada porquería o a veces si hay gente asertiva o la moda del instagram de que quieren ser los bateristas más rápidos del oeste y cosas así que pierden realmente que pierden este que pierden este concepto de musicalidad y de honestidad y sobre todo de desarrollo personal del instrumento ya no hay un minicol ayuta ya no hay un day no ha vuelto a salir gente así y estos tipos vienen de esta escuela como te digo que ya me tocó investigar años atrás para saber qué hacen y cómo me integran el lenguaje correctamente porque si no primero me lastimaba y segundo yo creía o me hacía el pajazo mental de no es que si es que las asientos yo tengo que hacerlo así no no soy el mismo cuerpo no pienso no siento igual tengo que de alguna manera poder ser yo y la otra es mira que te permitiste aprender porque si tu ego hubiese sido completamente alto digamos o hubiese sido y disculpa que lo diga pero si hubiese sido completamente estúpido tú simplemente dices ¿sabes qué? muchísimas gracias te vas de la banda y sigues haciendo lo que estabas haciendo cómodamente en tu zona de confort valga la redundancia si ya tú hubieses quedado y no te hubieses tomado el trabajo de comprarte y valga gastar plata que campanas que e irte a buscar a un tipo que sabía muchísimo menos que tú hay que enseñar a ti por favor eso que es pero te diste la oportunidad te diste esa oportunidad que es importante siempre tener en pendiente que de cualquier persona tú puedes aprender y que cada persona eso que te aprende y eso que aprendiste tú cada persona lo digiere de una forma diferente porque tú puedes dar una clase a un alumno hoy y alguna hora a la otra y los dos entienden dos cosas diferentes lo digieren diferente totalmente entonces aquí te están hablando aquí te están diciendo que tremendo testimonio aquí dice Israel dice nos estaba diciendo algo dice que la técnica y conocimiento aumentará y proyectará los recursos estoy de acuerdo y definitivamente es más el indio que la flecha lo que ha eso es algo que nos ha enseñado de verdad han dicho muchas cosas hoy que digamos que levantan callos como dicen aquí sobre el método hemos hablado sobre el jazz o sea cosas que mucha gente tiene ya preestablecidas y que no estabilice muchachos tenemos bastante folclor estudien ese folclor que de verdad ahí hay comidita investiguen investiguen ahí por ejemplo tú estás usando platos Paisti ¿cierto? sí yo soy artista internacional Paisti y mira y a mí no me gustaba Paisti es más yo veía los platos y me parecían de plástico decían no hasta el logo me parecía feo te lo juro pero cuando entré a Yamaha claro enseguida me buscó Paisti y lo que querían en ese entonces era tener representantes de Ecuador porque no había otro que es bueno ya ahora somos como 4 o 5 que manejamos Paisti en Ecuador pero en ese entonces solo había una persona y vivía en Estados Unidos entonces ven que abre Yamaha y me recomienda Yamaha mismo porque ellos tienen una mucha gente no lo sabe pero Paisti y Yamaha trabajan conjuntamente entonces claro ahí me dicen yo usaba otra marca que en realidad en ese entonces era mi favorita desde niño pero claro me dijeron no mira trata Paisti fue como no a mí no me gusta o sea veía el logo y decían no que feo y si no suenan bien claro es el estigma y la ignorancia de que bueno aquí en el país nunca habías visto Paisti era de lo primero era de lo más caro lo más elitista lo único que yo había visto usando Paisti era un profesor que había tenido para ese entonces unos 12 años antes que era un gringo y que no usaba Paisti y no los miren no los toquen y fue como Paisti no era era un tabú Paisti pero me convencieron y yo no dejo Paisti ni chiflado y la razón más que que porque la marca en sí a mí me apoya te digo cuando me he ido de gira incluso igual que Yamaha les he dicho vean necesito para esta gira no sé un China nuevo un plato y yo llego al hotel y los platos están en el hotel a ese nivel es Paisti entonces ninguna marca ni cerca yo he visto ni con mis amigos que tienen otros auspicios ni con nadie he visto que les traten así a mí me parece que Paisti es una marca brutal en ese sentido cuida mucho al artista y lo otro es que sonoramente son increíbles son de lo más versátil yo creía que eran sonidos muy sintéticos pero no ¿qué referencia usas? ¿perdón? ¿qué referencia usas? ¿cómo referencia? o sea ¿qué serie? ¿qué serie? ¿qué serie? este verás como te digo trato de hacerlo más versátil porque no puedo tener dos sets de platos sí me imagino que sí me imagino que sí pero normalmente estoy casado con unos tres platos el primero es un Signature este es un Signature full crash de 19 pulgadas que es mi crash principal esta cosa con los dedos le pegas y ya tienes el tono y ya hizo no tiene proyección o tiene power cuando le quieres dar fuerte este es el santo grial de los crashes en realidad el otro con el que estoy casado es el ride que es un Modern Essential déjame ver si puedo a ver vale me van a discutir un poco el desorden porque justo como llegué del ensayo todo está regado en el piso a ver este es el ride este es un Modern Essential es un 22 esta es la serie que le hicieron a Vinny Colayuta y realmente entonces este Formula 602 este plato es de lo más versátil a ride tanto en la campana como en el cuerpo con el wash todo es increíble y lo mismo es este China de acá que este China es la misma serie es Modern Essential también pero ahí está es el mismo Modern Essential y este es de 22 es un China demasiado grande pero pareciera pero la verdad es que suena brutal yo no necesito otra cosa y este es el Full Crash que les decía este es un Signature y este Crash 2012 a mi 2002 no me gustaba pero este Crash este Medium de 20 es es lo más parecido a un no sé a un Dark Crash Medium más o menos de no creer es el 2002 pero con esos esos modelos estoy casado tengo otros más con los que giro China Rude y otro Hi-Hat pero estos son como que los que más son mi sonido de los cualquier otra cosa puedo cambiar pero estos no esos son los que sí porque digamos que la gente de pronto dirá bueno de qué te puede preocupar si suena bien o suena mal si lo puedes ampliar y puede sonar en cualquier plato que tú quieras pero pero creo que tú ya tú tienes una preferencia en tus platos bien marcada ya porque también tienes porque tienes esos platos maravillosos y aparte tienes otras herramientas otro endoros se lee es Simpat también Simpat sí bueno los Simpat sabes quién me dio el hospicio me lo dio Colombia en realidad porque yo soy artista colombiano Simpat no soy artista ecuatoriano Simpat fue porque en una en una reunión que tuvimos con la gente de Yamaha ¿qué sería? en el 2015 de haber sido diciembre 2015 2016 como estuve allá se me acercaron y me dijeron oye nos gustaría un amigo que es un gran amigo mío Fernando Tapias no sé si lo conocen allá él es ahora gerente de Casio para Latinoamérica en Colombia entonces fue una de las razones por las cuales yo entré a Yamaha cuando él trabajaba en Yamaha y él empezó a distribuir Simpat en Colombia y él me dijo oye ¿no te gustaría ser artista Simpat? yo digo pero yo no vivo en Colombia me dije eso no importa la idea es que puedas llevar la marca porque a la gente le gusta y de verdad hay una cosa Simpat esto es fabuloso esto sí vale la pena mostrarles porque de Simpat mucha gente dice no solamente es el colorcito y qué bonito se ve hay una cosa fabulosa de Simpat bueno estos son los cromáticos que todo el mundo ve de colores que son los los telpas que tú pones pero hay estos de acá que se llaman moderators esta es una es como un poco más elástica la otra es un poquito más dura esta cosa es la salvación para los bateristas que van a lugares pequeños y los platos suenan muy fuerte porque hay de diferentes tamaños este es un mediano y unos por ejemplo el que tengo debajo del China es mi el cromo eso te iba a preguntar eso lo colocas debajo o arriba estos los tengo en el China de 22 porque como es un poco fuerte este le pongo abajo y este le pongo arriba y la ventaja de estos moderators es que normalmente cuando tú dampeas un plato pierde color pierde pierde no sé la sonoridad se pierde cuando le pones el armónico ya olvídate se pierde el armónico le ponen cinta y cosas así para que el plato se apague porque llegas a un bar y te dicen no los platos suenan horribles se meten en los micrófonos no no póngale una toalla encima pero estos moderators le pones increíblemente le bajan el volumen pero no le pierden carácter o sea los he probado a tal punto que el micrófono del cantante está casi al lado de los platos y no se filtra o sea no daña o no no se filtra tanto la frecuencia porque esto lo que hace es baja el volumen pero no le quita color que es maravilloso porque normalmente cuando dampeas los platos insisto se apagan tanto que parece que le pegas a una olla pero con estos los moderators es increíble realmente de simple lo que más me gusta a mí son los moderators porque te dan esa posibilidad de que el plato se baje en volumen pero no cambies su color ni su sonido ¿qué vaqueta está usando Badder? ¿estás usando Badder Drumstick? ¿y usa qué referencia de serie? de Badder soy artista hace hace unos tres años no es mucho tiempo pero ¿qué es lo que pasó con Badder? hace unos veinte años cuando recibía clases con este profesor gringo que te decía él tenía una esquinita de la venta de las ventas entonces él tenía muchos alumnos y llegaban los alumnos a vender sus cosas por ejemplo decías voy a vender esto ya no sé ya no quiero lo vendo y si los otros alumnos lo veían lo podían comprar y de pronto un alumno trajo dos pares de baquetas Badder yo no conocía esa marca eran 5B me acuerdo dos pares entonces yo le pregunté a mi profesor le dije oye Eddie Eddie Mejía digo Eddie ¿y esas baquetas? me dice no esa marca es increíble esto de otro nivel bla 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 porque normalmente usabas yo en ese entonces creía que Bigfield era lo mejor o tal vez no sé Bigfield Bigfield era lo que o Siljan tal vez por ahí que se traía acá pero no bater yo no sabía que existía entonces me puse a investigar en internet en ese entonces que era limitadísimo el internet también pero ¿quién usaba bater? creía que algunos bateristas que viso usaban bater entonces dije voy a hacer la inversión le compré los dos pares de baquetas no te miento me duraron como dos años las baquetas y decía pero ¿cómo puede ser que duren tanto? te lo juro yo tengo por ahí videos de VHS de algunos toques que tuve a esa edad y venía las fechas y digo ¿cómo es que puedo seguir usando las mismas baquetas? claro no tocaba tan fuerte tal vez pero me duraron full y me quedé con eso en la cabeza como por el año 2011 12 ya tenía posibilidades de comprar por internet me mandé traer unas bater porque me quedé con eso en la cabeza y igual me duraron un montón decía no estas baquetas son una maravilla pero en ese entonces Ecuador limitó mucho la importación de cosas pequeñas y ya no pude traer más y en el 2017 un amigo mío me escribe me dice oye sabes que estoy trayendo soy distribuidor oficial de bater y me encantaría que seas representante de la marca y dije a mi siempre me ha gustado pero la verdad es que es la primera vez que me entero que van a traer así y empezaba a traer llevaba muy bien y me metí a la marca y me hizo artista internacional entonces el problema en bater fue que las baquetas son un poco gruesas o sea los modelos 5B sobre todo son un poco más grandes que las 5B Big Field o el modelo Vinicola Utah que yo usaba de Silvia que es mi modelo favorito por la punta es forma acorn y el peso y el balance lo tiene hacia atrás para la técnica que yo uso eso me gustaba a mí no tienen el balance hacia el frente entonces difícil conseguir las Big Field se me partían al paso entonces no es por hacer mala propaganda pero así me pasó entonces me puse a investigar en bater qué modelo de tamaño y de forma era la más parecida a la 5B Big Field o a la Vinicola Utah y me topé con la Anthony Michelli que está acá no sé si se alcanza a ver la Anthony Michelli es la AM595 que es un asignato de un baterista que se llama Anthony Michelli y es la copia dice así pero es la copia perfecta en diámetro en longitud en la forma del tip todo de la Big Field 5B entonces dije por ahí muestra la punta muestra el tip es Acorn ok tú ves las Vinicola Utah tienen exactamente el mismo grosor acá y el Acorn lo que hace esto es articula un poco más el sonido pero no no lo hace tan agresivo entonces lo hace claro pero no lo hace brillante como es por ejemplo el Barrel o las que son totalmente redondas que a mí no me gustan entonces esta punta me encantaba y el grosor y lo chévere es que tenía el balance detrás entonces las pedí así a la ciega y dije suerte o muerte y pedí estas y me enamoré y dije no estas son y son como tener las Vinicola Utah o las Big Field 5B y me duran no tienes una idea cuánto sobre todo por esta cosa de acá que se llama Shield entonces es como una calcamonía que tú le pones acá debate igual donde va a ser y es donde a mí se me daña normalmente y no me duran hasta que las regalo en un concierto o se o se estilla la punta la única forma que pide es una reposición es que las regalen porque no se daña nunca y no se daña nunca y el otro modelo que usó es la la Jazz Ride que es muy parecido bueno estas de acá ya están un poco dañadas pero es una punta muy chiquita mira casi ni parece que fuera punta a ver ahora más cerca más cerca ya esta está un poco lastimada pero es pequeñito parece que no tuviera punta exacto y tiene el mismo grosor casi de una 5B y y se siente o sea bien no es pesada pero te articula perfecto para el Ride para tocar Jazz son increíbles entonces uso esas dos cuando toco en Latin sobre todo cuando estudio latino cuando toco Jazz uso estas baquetas las Jazz Ride y cuando toco lo otro pues toco con las AM9 nunca me acuerdo 9 ha sido ha sido completamente bendecido de contar con todos esos apoyos increíbles de ver todas las herramientas que tienes allí que tú mismo lo dices que si fuera por sacarlo del bolsillo tuyo es muy difícil pero bueno aquí muchachos han escuchado toda esta historia de cómo se comienza de cómo se trabaja de cómo se investiga que es el objetivo principal de esta Masterclass si ustedes quieren ver a Frank ahí están sus ahorita él mismo nos va a dar sus redes sociales Frank Guerrero Drums así es que aparecen ¿cierto? sí bueno pueden buscarme como Frank Guerrero punto Drums en Instagram en Facebook solo Frank Guerrero y si se les sale un baterista del ISO incluso en el en Instagram está el link donde tú puedes ir a mi canal de YouTube y directamente a mi perfil de Facebook donde está todo el contenido es totalmente público hay un montón de cosas ahí que he subido de ejercicios de lives pueden meterse a investigar hay un montón de contenido interesante que en el pasar de estos años a mí realmente me han hecho cambiar la filosofía le llamo filosofía un poco de la enseñanza así como de la expresión en el instrumento la gente lamentablemente se deja llevar mucho por la moda y no con eso me disculpo porque hay gente que lo dice ah bueno es que yo no soy un baterista tan virtuoso y por eso es que el mismo pensamiento latinoamericano del que yo te hablaba se sienten menos pero yo solo toco esto y no es así siempre hay que creérselo un poco tener actitud y ser curioso investigar pues si tú puedes confiar en lo que sabes exacto confiar tal cual más que todo exacto y más que todo como el baterista más que todo el baterista tú por ejemplo tú siempre has tenido estos proyectos como el productor el director de la banda eso también eso es otra historia rarísima porque la mayoría de veces el baterista no es el que no es el director musical ni el productor por eso lo digo eso fue eso fue necesidad también es como cuando dicen en Colombia como es el dicho mezclaron el hambre con la necesidad creo que dicen algo así entonces fue algo así porque volviendo rápido te cuento esto del Ney Bernández que vi la entrevista él fue el que me inspiró a mí por ejemplo a aprender a tocar clave yo puedo hacer muchas cosas con clave en el izquierdo pero no las no las aplico musicalmente porque no tengo con quién primero no toca ese género lo hago porque me gusta pero cuando él vino a dar un clínico aquí en Ecuador hace igual 2005 2006 por ahí el tipo tocaba la clave yo ya lo había visto en un video unos años antes y decía Dios mío este man es un marciano o sea cómo puede hacer eso y me propuse y dije no yo tengo que poder no voy a hacer nunca el Ney Bernández pero tengo que proponérmelo a hacer me compré un gajato me compré un pedal me acuerdo y empecé a practicar mi error y esto es para la gente que nos está viendo el error es ok si te interesa algo no no lo resuelvas con una base me refiero que una base en la batería puede ser un rudimento puede ser un paradille puede ser un rudimento dos llamaron otra vez o un sincopation eso es eso es ya a mi punto de vista como lo enseñan hasta obsoleto entonces yo empecé a hacer la clave haciendo rudimentos porque yo dije bueno así voy a tener interindependencia y ya luego voy a poder soltarme craso error porque resulta que ese no es el lenguaje no es el vocabulario que se trabaja sobre la clave y yo perdí tiempo como tonto teniendo interindependencia tocando la clave pero no expreso la sonoridad no tenía sentido sobre lo que estaba tratando de hacer estaba demostrando un ego de miren yo puedo ser clave y puedo hacer lo que yo quiero y soy un monstruo eso es estúpido entonces ahí fue cuando cuando me pasó justo seguido al año de eso fue lo que les conté que me pasó entonces ahí fue cuando dije la clave es esto entonces tengo que empezar a diseñar un sistema que me ayude a entender el vocabulario y luego transformarlo en lenguaje sobre la clave no solamente hacer ejercicios de interindependencia como loco porque no voy a nunca lo voy a voy a hacerme ahora de moda en Instagram pero la música eso no es la música no tiene nada que ver es una moda ridícula es una forma de llamar la atención entonces una cosa una cosa es lo que una cosa es lo que tú estudias una cosa es tu virtuosidad y otra cosa es qué tan funcional es todo lo que sabes en una banda y eso es eso es justamente a lo que voy con lo que decías de que soy el productor normalmente claro como me hacía tan conocedor y tan curioso de la música no solo del instrumento yo no yo toco un poco de piano pero no toco guitarra tanto ni tampoco es que me sé toda la armonía del mundo pero sí tengo muy buen oído y traté de escuchar la música y ver cómo se interrelaciona y cómo cómo se siente qué te hace sentir cómo expresa cuál es su textura cuál es su tesitura eso o sea simplemente como el negrito que me enseñó a mí a tocar sin saber nada esa es exactamente esa forma ciega de ver la música la que la hace más incluso diría la hace más honesta y claro empecé a meterme en eso a tal punto que en las bandas donde trabajaba esa capacidad de organización y de entender el sonido era lo que me hacía a mí llevar la posta sobre una identidad en la banda entonces yo ya sabía que querían el sonido y le decía al guitarrista mira este sonido lo quiero así el time feel necesito que sea así tus efectos así tu forma de tocar así aquí haz un acorde diferente aquí haz una inversión qué sé yo cosas así entonces me volví productor a la brava de esas cosas a tal punto que yo hoy por hoy los proyectos en los que estoy normalmente soy un productor ejecutivo o el director musical siendo baterista y la gente se burla y dicen los bateristas son cualquier cosa el DJ es mejor que un baterista eso dice todo el mundo pero 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 en realidad esa es la necesidad de poder expresar adecuadamente la música y que llegue a la gente bonito bien la que me hizo generar este o bueno desarrollar este criterio musical para poder entender el comportamiento de todos y tienes que ver muchas cosas y la batería la veo igual los tomes con la caja con el bombo con los platos todo tiene una relación sónica similar no puedes llegar porque viste un splash que tiene una forma bonita o un crash que tiene una forma diferente a ponerlo porque tal vez el sonido no tiene mucho acorde con lo que tienes con lo que eres con lo que haces y cuando y cuando estás en esa esa investigación como dices lo delicado del asunto es eso la aplicación porque muchas cosas bonitas hay muchas baterías de miles de dólares pero a veces mira por ejemplo no te gustaban otras referencias del país pero mira que ese 2-0-2 en esa medida te encantó y es algo tan personal lo que no te gusta a ti puede gustarle a otro y así sucesivamente y eso pasa también con lo que se estudia verás eso es un experimento que he hecho con mis que siempre les digo con mis ratones de laboratorio mis queridos alumnos que les agradezco mucho la confianza siempre porque claro no soy el mismo profesor de hace 20 años pero ese es un poco el problema de lo que buscas estudiar el para qué lo estudias porque muchas veces así como te compras platos por comprarte no te das cuenta que tal vez estudias muchas cosas que tal vez no son lo que necesitas o lo que realmente eres no te digo que te limites a una cosa entre más estudias y más conozcas mejor pero hay gente que se trauma un poco en eso que tiene que hacerlo así y si no pueden eso y tratan de hacer los métodos más complicados o sea ya el baterista que lo hizo que bien lo aplaudo y chévere y me puede a mí influenciar en cierta manera pero tienes que aprender a conocer eso porque a veces te matas estudiando años una cosa que al final nunca la aplicas o un ejercicio que está bueno pero que no tiene una aplicación musical y si te revienta la cabeza un mes cuando pudiste haber estudiado cosas para mi punto de vista un poco más importantes como tu groove como tu control como tu no sé tu comunicación con la música tu time feel tu balance tu creatividad eso es lo que realmente hace bonita la música no que hagas un ejercicio increíble como el Nero Hernández solamente por hacerlo porque quieres ser como el Nero Hernández porque el Nero Hernández hace eso pero todo es musical o sea es increíble lo complicado que hace es un lenguaje es un lenguaje completo y él lo decía en el clinic brother si quieres andar así tienes que dedicarte a esto yo crecí en Cuba y a mí me gustaba y de niño yo hacía la clave y me inventaba que se hizo sobre la clave porque eso es mi cultura pero si tú vienes a los dos años le regalaron la clave a los dos años por favor la tienes ya en el ADN es así la gente renuncia a eso o sea si te gusta la cumbre o naciste en esa onda ¿por qué te da vergüenza hacerlo? o sea bueno estúdialo y todo intéralo en lo que haces también o si te gusta algo más nuevo o algo diferente pero siempre trata de evaluar un poco lo que quieres hacer ¿no? no te pongas a estudiar como chiflado todo y todos los métodos y sí yo ya logré el método de ni se queden en un año y soy increíble no porque tal vez viene un tipo que toca ritmo o sea que tiene la peor técnica pero estudió tanto su sonoridad en la música que a la final expresa más que hace llorar el hombre hace llorar el músico de Kuch y de verdad me ha pasado con músicos de todo tipo pianistas guitarristas cantantes gente que a veces no tiene una educación musical y te digo estas estas esta ceguez un poco de algo a la que es un poco más honesta la música y por hoy el método ha matado el arte yo sí pienso mucho eso que el método está matando el arte horrible porque la gente se está volviendo clon de clon de clon de clon y ya no hay artistas de todo tipo plásticos de pintura de músicos que perdieron esa ángel porque se pusieron a seguir un método y resulta que ellos eran un foco increíble de arte y se perdieron solamente por esa educación bueno con esas palabras hermano te vamos a dejar descansar gracias por estas dos horas gracias a todos gracias a todos gracias a todos